Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Entrenadores de la Liga MX critican al Alix Cop, es una risa. Lo digo así de claro, ningún club mexicano fracasó en la Alix Cop. Primero, para mejorar el torneo hay que ponerlo más igual para los dos. Empezamos por aquí, son 28 equipos americanos y 18 mexicanos. A partir de aquí, la probabilidad de ganar de un americano es mayor. Segundo, para ganar 7 partidos fuera de casa, díganme un campeonato cualquiera donde el campeón gane partidos fuera de casa seguidos. No es fácil, partidos fuera con viajes de 4 en 4 días, entrenando en lugares diferentes de 4 en 4 días, estrenando equipos de 4 en 4 días. Renato nos eliminó, Colorado, porque moviste el equipo. Y claro, ¿sabes por qué? Porque si no movía el equipo, no tenía 11 hoy contra San Luis. Porque nosotros sabemos el esfuerzo de los jugadores y obvio que tengo que mover el equipo para gestionar. Se explayó con mucha convicción el director técnico del Toluca. Luego de la victoria en la reanudación de la apertura 2024, Renato Paiva respaldó la actuación de los clubes mexicanos en Alix Cop. Y sostuvo que jugaron en inferioridad de condiciones. Las semifinales son con equipos americanos, no me sorprende nada. Esto invalida que la MLS ha crecido, obvio que no, obvio que han crecido, pero quiere evaluar el fútbol mexicano. Ok, vamos a evaluarlo. Con Cacaf, partidos a dos manos, ida y vuelta, se haró una vez y después ganan los mexicanos. Aseguró el estratega portugués, que ya se había postulado en contra de la Lix Cop. Antes del inicio de la edición 2024, el director técnico del equipo, Escarlata, se planteó y afirmó que el Toluca no fracasó en la Lix Cop. Para que no digan que estoy escapando, hablo del Toluca. Fracasos con Cacaf, con Herediano y en la Liga, con Chivas. ¿Por qué? Porque hemos jugado en dos manos, fuera y en casa. Tuvimos oportunidad de pasar y no pasamos una y otra. Fracaso en Cacaf y en Liga porque en dos partidos no hemos tenido la capacidad. Yo como entrenador y el equipo, de eliminar a los adversarios, agregó Renato Paiva en la sala de conferencias del Estadio Nemesio 10. Por otro lado, oficial Jan Meneses se despide del Toluca. El fútbol mexicano ha sufrido una dura baja tras la conformación de la salida del futbolista chileno Jan Meneses del conjunto del Toluca. El jugador se despidió del equipo y de la afición a través de sus redes sociales, donde se puede observar una foto de él vistiendo el uniforme del Chaurizo Power en el siguiente mensaje. Gracias por tanto por los momentos vividos con esta gran afición. Gracias a mis compañeros por el tiempo juntos. Gracias Don Valentín por la oportunidad de compartir con este equipo. Gracias a los medios que siempre estuvieron a mi lado. Gracias a toda la gente que está detrás y que hace que cada partido sea único. Los llevaré siempre en el corazón. Hace varias semanas se especulaba que el chileno podría unirse al equipo del Vasco de Gama, por lo que este sería el próximo destino de Meneses. El futbolista de 31 años estuvo 6 años dentro del fútbol mexicano. Disputó 8 temporadas con el Conjunto de León y 4 más con los Diablos. Esta es una sensible baja por el equipo del Toluca, ya que Meneses era parte fundamental del esquema táctico del director técnico. Por último, los millones que ganó el Toluca con un par de ventas en el Apertura 2024. El Toluca vive un gran momento tanto en lo deportivo como en el modelo económico, luego de las primeras 5 jornadas del torneo Apertura 2024. En cuanto al tema económico, el Toluca también vive buenos tiempos gracias a la venta de dos de sus jugadores más destacados, por los que obtuvo importantes dividendos. El club deportivo Toluca contrató este verano a Paulinho como refuerzo bomba. Sin embargo, la contratación del portugués no representó gastos para el equipo del Estado de México, y por el contrario ingresó a sus arcas cerca de 20 millones de dólares. El Toluca vendió recientemente a Maximiliano Araujo al Sporting de Lisboa por una cifra récord que habría rondado entre los 15 y los 10 millones de dólares, convirtiéndose en una de las transacciones más caras de la historia de la liga BBVA MX. Sin embargo, no todo el dinero que quedó en la cuenta del Toluca, ya que tuvieron que repartir un porcentaje de la venta con el Puebla, equipo que mantenía un porcentaje de la carta del Uruguayo. Otro de los jugadores que vendieron los Diablos Rojos en esta ventana de transferencias fue Jan Meneses, futbolista que se fue al Vasco de Gama por 1.6 millones de dólares y que esta vez sí se fueron directamente al conjunto de Escarlata. El Toluca buscará mantener su buen paso el próximo fin de semana cuando se enfrenten a los rayados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.